Allá mismo en Hidalgo, vecinos de la comunidad de Juchitlán, en el municipio de San Salvador, realizaron una marcha luego del enfrentamiento que ocurrió la semana pasada en el Palacio de Gobierno entre pobladores y policías estatales. Exigieron el cumplimiento de obras públicas y también trato digno y justicia por Leobardo Martínez, uno de sus vecinos, que resultó lesionado durante el altercado. Decimos también y responsabilizamos desde este momento a gobiernos del Estado de la vida del compañero, que responda por esos actos, por esos hechos, por esas consecuencias, porque ese compañero tiene hijos, tiene familia que lo estaba esperando en casa y que lo único que pasó, que ya no regresó porque quedó tendido en una cama del hospital.